La sangre llega hasta el río Me imagino que a pesar de tener tanto recorrido en SEMA ¿Hay ahí algún nervio, alguna adrenalina por entrar en el semejante venue, en el semejante lugar? Sí, es como nuestra fecha más importante en toda la historia Por el lugar, por lo que significa, por la capacidad Y nada, sí, sí, es un momento importante para nosotros Muy lindo, muy contento Aparte van a estar grabando el show en el Gran Rex Va a ser el primer CD en vivo de los Pérez García de la banda ¿Eso trae algún complemento encima? ¿Es lo mismo? Simplemente, ¿qué sucede ahí? Digamos que el trabajo consiste en hacer un show De la mejor manera, como siempre nos proponemos Con el agravante, con el aliciente de saber que todo va a quedar registrado Entonces, nada, es un poquito de adrenalina especial Porque uno sabe que eso va a quedar para siempre Pero está buenísimo Simple que quisimos también tener registrado eso Porque un condimento muy fuerte de la banda Son los shows y la respuesta de la gente Y la gente cantando Así que por fin eso va a ser registrado Así que estamos contentos La verdad que entre ansiedad y entusiasmo Tratando de disfrutar el momento Porque es un lindo momento Muchachos, más de 21 años del primer disco que editaron Más de 24 que se conocen La pregunta va Cuando pasa tanta agua debajo del puente ¿Cómo hacen para volver a elegirse? En el sentido de decir, bueno, siguen unidos Siguen como banda, trabajando disco a disco Siempre presente, es un disco en 2017 Sí, ayuda mucho el hecho de que sigan apareciendo canciones Que nos entusiasman Eso es importante Tratar de superarse trabajo tras trabajo Eso es fundamental Y nada, nos sigue divirtiendo Y seguimos compartiendo momentos extra musicales Así que bueno, como vos decís Nos conocemos hace muchos años Esto con él, con Julio Que somos, digamos, fundadores de la banda Esto nació hace muchos años Antes de que exista la banda En algún recreo de algún patio De un colegio secundario Como tantas veces Así que sí Es algo que siempre nos quisimos hacer Y estemos trabajando de eso Y seguir compartiendo todo Y estar frente a un compromiso como el Rex Con el tema de grabar en vivo La verdad que todo Más que agradecidos Más que agradecidos Por seguir en el camino Me pongo quizá místico Cuando decís más agradecidos Si me haces así con la ceña Son creyentes Esto, digamos, creyentes No hay un Dios en las estrellas No sé, en el universo, en la energía Las cosas pasan y suceden Porque tienen que suceder O sea, no hay alguien que te dice Ahora te va a pasar esto y lo otro No creo en eso 21 años Me parece que está bien Nada, no Todo sucede porque tiene que suceder Pasaron cuando las cosas no pasaron Porque no tenían que pasar Y ahora pasa porque tiene que pasar Yo creo que es por ahí No hay otra explicación Yo no la encuentro No sé Y creer, como creer Es que también somos cosas Ínfimas, chiquititas En un universo inmenso Y hay cosas Y hay algo superior Sin dudas Eso sí Eso sí Y bueno Trabajando de nuestro pequeño lugar Para hacer lo mejor que podamos Los traigo a la actualidad Saben que Bilbert es música Bilbert es charts Hoy en los charts de música Lo que más está sonando Son Vienen los ritmos latinos Como el reggaetón Como el trap Que está en alza Con nuevos artistas Creciendo un montón Música que quizá Aparece a través de las computadoras Aparece de los beats Desde los programas Desde un iPad Ustedes que vienen Si quieren Del palo del rock De la música Con las guitarras al frente ¿Qué lugar ocupa hoy la guitarra? ¿Qué es lo que se puede esperar de ella? Mientras la música Sale de beats De lo electrónico Yo creo que las tendencias Son tendencias Y son indiscutibles Existen Pero las guitarras Tienen el lugar Que cada uno le da Nosotros somos una banda de rock Que tiene guitarras presentes Por supuesto Pero yo siempre trato de escuchar Y ver qué está pasando De hecho yo también Escuchaba hip hop De hecho lo hago Y muchas de las cosas Que están sucediendo ahora Son como derivados O subgéneros De lo que fue el rap El hip hop Y está muy bien Y son tendencias El tiempo dirá Que queda y que no Hoy podemos seguir hablando De que los Rolling Stones Están de gira O hasta hace poco Decimos que Tom Petty Seguía siendo lo que es Paul McCartney Tiene nuevo disco Paul McCartney Y sigue siendo Paul McCartney Por eso digo El tiempo acomoda todo Y las tendencias Son tendencias Y bienvenida sea Son fenómenos realmente Pero nada Nosotros seguiremos Haciendo canciones De rock Que es lo que Nacimos escuchando Y nos gusta hacer Y es lo que nos sale Así que Ahí estamos Tratando de Seguir haciendo Lo que queremos De la mejor forma posible Sería curioso ¿Qué escuchabas De hip hop Me imagino en los 90 Cuando te retroactivaste Bueno Cypress Hill Alguien que me gustaba Los Bestie Boys Y gente Ahora que no recuerdo El nombre Pero Tupac Sí Hay varias gentes De género Que a mi me gustaba Es un hip hop Más verdero Además Bueno sí Los Bestie Boys Tal cual Que me encantan Me encantan Los sigo escuchando Cada tanto Como escucho A Dylan O a Tawel Pashupanqui Yo digamos Escucho de todo Pero Sí Todos los géneros Tienen grandes exponentes Y Hay que saber De gustar La música Es un gran banquete Y uno se va sirviendo Lo que tiene ganas Exactamente Y bueno Es una fortuna Eso Recién me decías Que esto continúa Porque las canciones Siguen apareciendo Y Voy de vuelta Ahí para ese lado Ya están apareciendo Nuevas canciones Quizá Mientras van ensayando Mientras van preparando Están imaginando Un nuevo álbum No sé si un nuevo álbum Pero canciones Están apareciendo Sí, sí, sí Estamos haciendo Canciones nuevas Ahora Estamos poniendo Las fichas Otra cosa Pero sí Están 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 De hecho A veces estamos Ensayando para el show Y a veces Nos permitimos siempre El recreo Esos recreos De los cuales Siempre terminan Siendo canciones nuevas Quizá se suman A los singles Pregunto Hoy que el single volvió Es una posibilidad Es una posibilidad Sí, hay nuevas formas De Nuevos formatos De 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 subir música Y Quizás Hagamos algo así De hecho Estamos En los recreos Digamos De los ensayos Los usamos tocando Y hacemos canciones nuevas Así que Eso está bueno Porque si no Saldrán hoy Esperarán su momento Como tantas canciones Que a veces Esperan su momento No entran en el disco Y en el disco Siguiente están Siempre es bueno Y bienvenido El nuevo material Para tener Y para saber Que uno está vivo Me gustó eso Me nombraste antes El recreo De un secundario viejo El recreo En los ensayos Y nos grabamos Muchos recreos Nosotros Muchos recreos Nuestros ensayos De tres horas A veces son Una hora De tocar Y dos De Recreo Lo decidimos nosotros Play es tocar Play es jugar Así que Lo tocamos nosotros Claro Antes tenían Que esperar el timbre Ahora cuando sale Bueno Espero que disfruten Su show Este 18 de octubre En el Gran Rex Como si fuese Un gran recreo Quizás El mejor recreo Hasta el momento De los Pérez García Si Si Contentos Bueno Y ahí estaremos trabajando Así que Esperemos que sea Una noche inolvidable Está todo dicho Para que así lo sea Así que bueno Allá vamos Tres 18 de octubre Tres 18 de octubre